SET PARALELO El entrenador argentino que probablemente sea el más exitoso de toda la historia, ya voy a comentar más adelante sobre él, pero antes quiero hacer un poco un repaso de lo que ha sido el año de Cerúndolo y las expectativas que tengo sobre él para el 2024. A ver, para repasar un poco el 2023 de Cerúndolo, que tiene 25 años, fue campeón en Eastworld, llegó a la final del ATP 250 de Lyon y llegó a los octavos de final de Roland Garros. Creo que esos son sus resultados más destacados. Alcanzó su mejor ranking, que fue 19 del mundo, pero lo va a cerrar como 21, que igual es un ranking altísimo y que lo posiciona como el mejor tenista de Sudamérica hoy en día. Creo que tiene una ventaja grande en relación a otros tenistas de Sudamérica, que es que la potencia de su juego hace que se adapte bien a las tres superficies. Es muy raro que un argentino haga un título en pasto, pero ya el año pasado había hecho semis en el Masters 1000 de Miami, este año he hecho octavos de Roland Garros. Entonces, su calendario depende de su juego, simplemente. No es que él está esperando la gira de García para hacer buenos resultados ahí. Y creo que esa es una gran ventaja competitiva sobre el resto de jugadores que hay en Sudamérica. O sea, ventaja que en mi opinión la tienen Nico y Arry también, pero hay varios jugadores que siguen siendo buenos en el resto de superficies, pero que siguen siendo muy especialistas en García. Y creo que eso les juega en contra. Yo a Fran tuve la oportunidad de conocerlo en el 2021, a mitad de año que hubo un Challenger en el Faro del Lima, que era en pandemia. Y me acuerdo que no le fue muy bien, perdió en primera ronda contra Cuccinelli. Pero una de las actividades que teníamos que hacer en la organización con las marcas que patrocinaban el evento era un meet and meet virtual, me acuerdo. Y Fran era de los mejores jugadores que estaban en el torneo, entonces Lucho Horna, el director del torneo, me propuso decirle a Fran para hacer el meet and meet con él. Y al toque me dijo que sí, me pasó su número, nos conectamos con los dos fanáticos, estuvimos como una hora hablando de tenis con ellos. O sea que tengo una muy buena imagen de él. Después alguna vez me ha tocado escribirle para pedirle un saludo, para lanzar un nuevo torneo Challenger en Lima y me lo ha mandado al segundo. De hecho, más lo conozco a Juan Manuel, porque Juan Manuel sí ha estado yendo a los torneos de Lima más seguido. A Fran, después de que despegó en el 2022, ya no le era rentable jugar los Challengers y ya su gira era 100% ATP. Pero yo sí creo que el fichaje de Franco David, Fran lo ha tomado para pasar al siguiente nivel. ¿Qué es el siguiente nivel? Ya el tiempo lo determinará. Pero yo creo que es entrar al top 10, tentar un cupo al torneo de maestros, ganar más ATPs, ser protagonista de los Grand Slams. Y creo que Franco David es la persona indicada para conseguirlo y creo que Fran tiene las herramientas también tenísticas para lograrlo. Franco David es considerado el mejor entrenador de la historia del tenis argentino por haber logrado algo que nadie más lo hizo, que es ganar dos títulos de Grand Slams. El primero fue con Gaudio en el 2004, todos estos como entrenador obviamente, y el segundo fue con Del Potro en el 2009. Entonces, va a tener su tercer gran reto con un tenis argentino y no sé si sea capaz de hacer que Fran gane un Grand Slams, pero por lo menos tengo la certeza de que va a ser de gran ayuda para el 2024 en la carrera de Argentina. Esto es Set Paralelo.